¡Puerto Rico gana! ¡Y ya comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Y ya con ustedes, el querendón de la familia boricua, Alex Díguez! ¡Oye, Nuestra Radio, buenas noches! Esta noche, en nuestro país están pasando muchas cosas. Usted no se puede despegar. Este es un programa especial porque a las 8 y 45, nuestro equipo de Telenoticias tiene todo lo que está pasando en nuestro pueblo. Así que no se puede despegar. Hoy a las 8 y 45, nuestro hermano de Telenoticias con nosotros. Pero en este momento, me encanta decirlo, ¡estamos en vivo, Puerto Rico! ¡Y vamos a comenzar rápidamente, señores y señores! ¡La alegría, la diversión! Hoy hay mil dólares en la muralla. ¡Mil dólares en la muralla! Y como si fuera poco, vamos a comenzar rápidamente. ¡Por mil doscientos dólares! ¡La llave ganadora! ¡Dímelo, J.D.! ¡Gracias a nuestros amigos de Rooms to Go! ¡Tu muelería favorita con toda la variedad de muebles para cambiar tu casa! ¡La Rooms to Go! ¡La Rooms to Go! ¡Tu muelería favorita con la mayor variedad y los mejores precios es Rooms to Go! ¡Escucha bien, esta semana en compras mayores de 599 tienes un financiamiento sin intereses hasta 50 meses! ¡Asimismo, la mejor calidad, el mejor financiamiento y toda la variedad de muebles para cambiar tu casa este verano! Para más detalles, verifiquen tu tienda más cercana, Rooms to Go. Y en este momento, nuestros amigos, en el cofre, bien importante, que uno de los participantes hoy hay aquí y se lo podrían llevar hoy para su casa en efectivo, ¡Mil doscientos dólares! Voy por aquí. Buenas noches. Susana. Susana, ¿de qué pueblo? Vigabaja. Vigabaja, ¿con quién andas? Mi esposo. Mi esposo, Susana. Vengo contigo ya mismo. Y por aquí tengo a Carmen. Carmen, ¿buenas noches de qué pueblo? De Guaynabo. De Guaynabo. Carmen, hay mil doscientos dólares allá, ¿son buenos? Buenísimos. Muchachas, este es bien fácil. Aquí hay 20 llaves. Yo le voy a dar un cierto o falso. Si usted me contesta correctamente cierto o falso, usted tiene la oportunidad de coger una llave. Si esa llave abre el cofre, se acabó el juego. Si no, seguimos jugando. Estamos listos. Voy a empezar con Susana. Susana, ¿cierto o falso? Chayanne y Ricky Martin, ambos comenzaron sus carreras en la desaparecida agrupación juvenil, menudo. Susana, piénsalo. Chayanne y Ricky Martin, ambos comenzaron su carrera en la desaparecida agrupación juvenil, menudo. ¿Eso es cierto o falso? Eso es falso porque nuestro amigo Chayanne estaba en los chicos. Venga para acá, mi amiga. Mi amiga. Yo voy a sacar la llave número 12, que la llave número 12 no es. Ahora, Susana, ¿qué número de llave, qué llave abre el cofre? El 5. El 5. Vamos para allá, Susana. Vamos para allá. Susana, si esto abre, comenzamos a brincar. Que venga tu esposo para acá porque son 1.200 dólares el juego. La llave ganadora. No, Susana. Voy con mi amiga Carmen. Carmen, ¿cierto? Vete para acá, Carmen. Dale para allí, Susana. Carmen, ¿cierto o falso? Las tormentas tropicales y huracanes se suscitan principalmente entre agosto y septiembre. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! Muy bien, mi amiga. Mi amiga, la llave número 6. Esta llave no es. Yo la voy a sacar para ayudarte. Ahora, ¿qué número abre el cofre por los 1.200 dólares? ¿Qué número? ¿Qué dice el público? El 8. El 8. Vamos para el cofre, vamos para el cofre, vamos para el cofre. Dale, Carmen. 1.200 dólares en juego, señoras y señores. Puerto Rico gana. Y, 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 y. No pudo ser. Susana, Carmen, yo voy a hacerla con ustedes. Susana, ven para acá. Escoge un número que tú entiendas que abre el cofre. Última oportunidad. ¿Qué número, qué número, qué número, qué dice el público? Susana, mira, ¿qué número es? La 15. La 15. Carmen, ¿qué número abre el cofre? Última oportunidad por los 1.200 dólares. La 20. La 20. Vamos para el cofre, señoras y señores, vamos para el cofre. Venga para acá, Susana. Susana, 1.200 dólares en juego. Abre el cofre. Y, 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 y. No pudo ser, no pudo ser. Mi amiga Carmen, última oportunidad. 1.200 dólares. Ábrelo, Carmen. Creo, 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 creo que no abre, Carmen. Carmen, ¿qué número era, Natalia? La número 19. Voy a buscar la llave número 19 por aquí. Estabas al ladito. Estabas al ladito, Carmen. Mira la llave 19 aquí. Eso significa que hay 1.400 dólares. Se acumularon en este momento. Nos vamos con los más likeados. Mira qué bonito, mira qué lindo. Los perritos más likeados. Pasa, entra a telemundopr.com y busca, mira, tu favorito. Que el más likeado se va a llevar 200 dólares en efectivo. Tengo el primer perrito. Mira qué lindo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama su perrito? Naya. Naya. ¿Y ella duerme adentro, afuera? Ella duerme conmigo en mi cama. ¿Y usted la quiere mucho? Ah, ella es mi terapia. ¿Y es tu terapia? Mi terapia. La psiquiatra me la recomendó para los nervios, depresión y todo. Ella es la que me quita todo. Después que la tiene a ella, se siente más tranquilita. Siento divina. No necesito a nadie. Qué bueno, qué bueno. Mira, ella es la número uno. Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Voy por aquí por el número dos. Buenas noches, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? José. ¿Y cómo se llama su bebé? Sticha. Sticha. ¿Y ella duerme adentro de la casita? En la casita. ¿Y ella se porta bien? Sí. Pero ella es bebé. Mira qué chiquita, tiene frío. Vota por Sticha. Es la número dos. Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Y por aquí tengo, ¿cuál es el nombre de la chica? Gorda. Gorda. Mira, gordita. Mira qué linda tiene Gorda. Qué ojo más lindo tiene Gorda, mira. Gorda. Gorda es la número tres. Así que, si usted vote en telemundopr.com. Y por aquí tengo el último participante. ¿Cómo se llama su perrita? Lola. Ella se llama Lola y es bebé, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Un poquito meses, verdad? Dos meses. ¿Tiene dos meses? ¿Usted la quiere mucho? Sí. ¿Y usted se porta bien? Sí. Muy bien. Lola es la número cuatro. Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. En este momento, señoras y señores, gracias a nuestra buena gente de AT&T. Hay 200 dólares en efectivo. Dímelo, J.D. AT&T disfruta de la mejor red. AT&T ahora con 5G Evolution. Mira, harto de quedarte esperando el loading. Cámbiate a AT&T, la mejor red. Y ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE. Pasa por AT&T y aprovecha las ofertas. AT&T. Esto se llama, dame un call. Nuestros amigos, por aquí, su nombre. Roberto Cadrión. Su nombre. Jeffrey. Su nombre. Miguel Flores. Su nombre. Edgar. Su nombre. Mara. Todo el mundo, mírense. Y el primer teléfono que suene y pueda hablar con él. El primer teléfono que suene, me lo den la mano, se lleva los 200 dólares. Miren, mi amigo. Roberto, mírense. Miren, Roberto. El primero que suene. El primero que suene que la llamen de su casa. Ahí está. Ahí está. Póngale el speaker. Póngale el speaker. OK. Hello. Buenas. Buenas. Ajá. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mara. Mara. ¿De qué pueblo? De naranjito. ¿Y usted conoce a mi amiga? Sí. Pues, ¿sabes qué? ¿Ella es quién? Mi mamá. ¿Ella es su mamá? Pues, ¿sabes qué? Gracias a usted y gracias a AT&T, mi amiga, se llevó los 200 dólares. Para mí, felicidad. Un besito, mi amor. Dios te bendiga. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. Gana manos arriba. ¡Gracias! Muchos premios. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana.